A mí me gusta jugar y explorar, ya que tú me produce ansiedad. No es fortuna lo que quiero encontrar, sino una chispa de felicidad. A mí que solo abandono, conoce. Tú creaste mi mundo, lo llenaste de amor. Desde este momento, hasta este mismo instante, eres mi medio diamante. Estar junto a ti, yo me siento muy feliz. Corriente en mi alma, pierde su culpa. Durante mi dolor, sin dejarme cicatriz. Mi querido es la fusión de mi corazón. ¡Vamos! 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 Con tu mega sonrisa yo me siento más feliz Y que sola vía depresión Contraste a mi vida Y no es como verdad Pero en tu corazón Pero en el medio de la muerte Tanto en tu alma Siento en mi corazón Siento en mi alma Y con tu juro Un patillo me siento muy feliz La corriente de mi alma Pierde su control Tu curas mi dolor Si déjame cicatriz Calino es la fusión de mi corazón Al estar junto a ti con solo tenerte aquí Todo mi universo sufre en la charla Con la misma belleza de un ángel al volar Cesar mi corazón Al chelo tocar Al estar junto a ti Yo me siento muy feliz Corriente mía Seas mi dolor Sin dejarme cicatriz Y que lindo es la fusión de mi corazón Más de mi corazón ¡Hasta con! Más de mi corazón ¡Para! Más de mi corazón